Claramente hemos avanzado en conversaciones con nuestra ministra de Salud, Sonia Martorano, quien nos ha dado la perspectiva que tiene acerca de la posible vuelta y creo que es muy favorable, tomando en cuenta que cada espectáculo que se pretenda hacer va a tener que presentar un protocolo, será algo personalizado, esto no es algo que se va a abrir la actividad, sino que cada representante, cada productor, cada local gastronómico, local bailable, como lo quieran llamar, va a poder funcionar con la modalidad que tiene que ver con Sena Show, por decirlo de alguna manera, como para que se interprete y se entienda. ¿Qué quiere decir esto? Que así como está habilitada la actividad gastronómica, en un lugar a una determinada cantidad de metros, que esto sea posible para el protocolo, pueda estar actuando, no digo una banda completa, pero sí por ahí seis o siete músicos en escena, que puedan estar amenizando lo que es esta velada y de paso la gente pueda volver a tener a sus artistas en vivo. Esa es una suerte de doble protocolo que la ministra ha visto con buenos ojos y que luego de haber juntado casuística, y cuando digo esto me refiero a que durante todo este tiempo la actividad gastronómica ha demostrado que no ha sido un problema, dado los reportes que tenemos y todos los informes exhaustivos que se han pedido dada la habilitación de esa actividad, abre la puerta a que ahora se pueda, digamos, incorporar lo que es un show en vivo de nuestros artistas. Así que bueno, esa es la noticia que, si bien todavía esto no está funcionando, pero bueno, somos optimistas que en los próximos días se pueda llegar a empezar con las primeras aprobaciones y los primeros protocolos. No hay una fecha confirmada, todo va a depender del derrotero que vaya a tener cada protocolo, porque va a pasar por el Ministerio de Salud y también por trabajo. Y es acá donde lo bueno, lo interesante de todo esto es que se vio con buenos ojos, que se entiende que claramente cuando las cosas están bien hechas no va a convertirse en un problema, sino en una solución. Primero, para que el local gastronómico y o espectáculo pueda vender mucho mejor, digamos, porque con la presencia de un artista, sobre todo cuando se trata de un artista que la gente quiera ver o que de repente genere algún tipo de entusiasmo, eso hace de que se mueva mucho más y que, por otra parte, le abre la puerta al artista que luego de febrero a esta parte no ha podido trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!